Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción El Rey para uno de mis suscriptores que me la pidió en acordeón de Fa y en tono de Do empezamos en velocidad normal, después vamos explicando los arreglos ok, entramos en el acorde de Si menor abriendo, abriendo el Fui ok, continuamos hacemos más despacio esa parte continuamos ok, hacemos esa parte más despacio ok, continuamos con la siguiente figura más despacio lo hacemos es el último arreglo del intro entonces liga ok, ahí seguimos con los arreglos de la canción es el siguiente arreglo dirás que no me quisiste lo hacemos más despacio dirás que no me quisiste es esta, esta nota es la figura completa cerrando el Fui ok, después abriendo ok, lo hacemos más despacio otra vez dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste así, así también salve de la canción lo hacemos más despacio ese arreglo que sigue ok, lo hacemos más despacio otra vez ok, lo hacemos ligado dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y si te me vas a quedar y si te me vas a quedar el siguiente arreglo el siguiente arreglo sol do y si bemol ok, lo hacemos más despacio otra vez ok, lo hacemos más despacio otra vez y si te me vas a quedar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar ok, explicamos estos dos arreglos con dinero y sin dinero es el primer arreglo cuando se baja hago siempre lo que quiero es casi igual nada más que agarra un un mi mi menor aquí lo ligamos todo con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley lo hacemos más despacio más despacio no tambor nota cuando continuamos no tengo trono ni lengua el siguiente arreglo dos golpes en todos los acordes menos en el último que es uno pero sigo siendo el re una piedra en el camino es la misma figura que explicamos hace rato después me dijo un arriero después me dijo un arriero que no hay que llegar primero sin el que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero las mismas figuras que ya se explicaron se repiten exactamente las mismas y mi palabra es la ley lo hacemos otra vez no tengo trono ni ruido y nadie que me comprenda pero sigo siendo el re ok ya nada más hacemos el puro final igual las mismas figuras y nadie que me comprenda pero sigo siendo el re cinco golpes pero sigo siendo el re lo hacemos más despacio para terminar ok y este fue el tutorial del re algo del señor José Alfredo Jiménez con acordeón de fa y en tono de do no se olviden suscribirse a mi canal amigos en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias hasta luego